hola cómo están chicos bienvenido a mi canal en esta oportunidad de presentarle el tema 9 de su texto texto de música en esta oportunidad vamos a pasar un poquito lo que es lo que es las figuras musicales vamos desde un comienzo para hacer memoria y luego pasar a explicar lo que hay aquí en la pantalla muy bien recordaremos que la redonda equivale a cuatro tiempos el sonido dura más o menos así de nuevo eso es una redonda la blanca vale dos tiempos sería así la negra equivale a un tiempo las corcheas le pusimos unas palabritas para reconocerla titi corro eso son esas son dos corcheas juntas si la agrupamos en varias corcheas podemos hacer la sonada de la siguiente manera luego viene las semicorcheas que son cuatro sonidos en un tiempo y lo leíamos con la palabra chocolate 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 se lee de la siguiente manera ya si solamente hacemos cuatro semicorcheas sería ese sería el sonido ahora para que se entienda mejor lo voy a hacer con el metrónomo con esto voy a marcar el compás el tiempo la velocidad va a ser de 80 es decir que va a ser lento y voy a empezar a leer de nuevo la figura para que se entienda mejor entonces cuatro tiempos me va a durar la redonda un dos tres cuatro pero no luego tenemos las blancas voy a hacer dos blancas ahora voy a hacer cuatro negras ya luego tenemos las semicorcheas voy a hacer dos corcheas por cada tiempo ahora las semicorcheas son cuatro sonidos rápidos que tienen que entrar en un tiempo sería la siguiente manera 1, 2, 3, 4 falta el aire entonces así ya ahora lo que podemos ver aquí en la pantalla podemos ver que tenemos estas figuritas que parecen una L ya la figurita que ven ahí la que parece una L equivale a la redonda a la blanca la que está al ladito que es una como el número uno equivale a la figura negra ya y se lee con la palabra voy la siguiente figura es la corchea ya son dos palitos que parecen una U una U volcada ya son dos corcheas y se lee con la palabra cor luego la que está al ladito donde dice péscame es una corchea y dos semicorcheas están unidas y se lee péscame luego tenemos la otra figurita que está al lado sería una corchea y una semicorchea y se lee con la palabra salto luego tenemos una semicorchea una corchea y otra semicorchea y se lee con la palabra detengo luego tenemos estas tres estos tres palitos unidos que equivale a un tresillo se recordarán que lo aprendimos con la palabra navidad y en el texto está con la palabra rápido 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 luego tenemos estas cuatro unidas por dos líneas esta figura equivale a la semicorchea ahí podemos leer que dice ligerito pero nosotros lo aprendimos en el colegio con chocolate cualquiera de los dos es válido y por último tenemos dos semicorcheas y una corchea que equivale a la palabra sábado ya entonces ustedes pueden ver aquí más abajo que hay ejercicios lecturas rítmicas ustedes en base a la lectura que tenemos acá arriba van a empezar a leer estos ejercicios rítmicos que hay aquí abajito ¿cómo sería eso? por ejemplo si yo lo quiero hacer con las palmas el primer ejercicio es podemos ver ahí que hay una redonda una blanca una negra una redonda negras redondas si fuera con las palmas yo haría un dos tres cuatro luego tenemos una blanca con puntillo la blanca con puntillo dura tres tiempos significa que voy a contar hasta tres un dos tres luego viene la negra y como dice allá arriba como se leen las negras con la palabra voy entonces sería voy luego viene la blanca podemos contar hasta dos o en todo caso leer la palabra par entonces vamos a contar hasta dos en este caso un dos y ahí viene la negra que es un tiempo otra vez negra y se repite de nuevo entonces lo voy a leer de manera continua sería de la siguiente manera un dos tres cuatro un dos tres voy un dos voy voy un dos silencio de negra y los dos silencios que vienen ahora eso esa es la primera tarea que tienen que hacer es decir que van a practicar uno por uno y ustedes me van a mandar la tarea de ello en audio o video entonces otro ejemplo el este último de acá abajo por ejemplo por ejemplo está la semicorchea blanca negra negra blanca silencio sería como está en el texto sería ligerito un dos voy voy un dos silencio entonces así lo tienen que leer por ejemplo como se leerían las las figuras que tenemos como pesca me salto detengo si ustedes se topan con ese tipo de figuras a continuación le va a aparecer en la pantalla a que como se le escribe en el pentagrama ustedes se van a dar cuenta ya en los ejercicios que son las mismas figuras que ustedes conocen pero escritas de otra forma entonces tenemos que leer con sus palabras corro es semicorchea voy negra chocolate o ligerito es semicorchea rápido o navidad es tresillo sábado dos semicorcheas y una colcha entonces vamos a empezar a leer los ejercicios que tenemos ahí pero pronunciando las palabras y de eso me van a mandar un videito y bueno esa va a ser tu tarea cualquier consulta estamos para ayudarnos